En una ocasión llegó un joven a su casa y le platicó a su mamá que estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Le dijo, mamá, ¿qué hago? Tengo una situación difícil. La mamá estaba en la cocina y sin decir nada hizo lo siguiente. Tomó tres alimentos, una zanahoria, un huevo y un puño de granos de café. Llenó tres ollas con agua y comenzó a calentar el agua. En la primera olla puso la zanahoria, en la segunda olla puso el huevo y en la tercera olla puso los granos de café. Al cabo de unos minutos le dijo a su hijo, observa qué le sucedió a cada uno de los alimentos. El hijo vio que la zanahoria se quebró por el agua caliente y se ablandó. El huevo por afuera se veía igual, pero por dentro se hizo duro, se coció. Y los granos de café convirtieron al agua en algo mucho mejor, en un café rico y aromático. Le dijo la mamá, hijo, observa bien, los tres alimentos atravesaron la misma situación, agua caliente, pero cada uno reaccionó de diferente manera. Así es la vida, querido hijo. Hay gente que cuando pasa por momentos difíciles, por momentos incómodos, se quiebran, se rompen y se debilitan, como la zanahoria. Hay gente que por fuera tú no ves ningún cambio en ellos en los momentos difíciles, pero por dentro se fortalecen y se superan. Pero hay gente como los granos de café que deciden no solo superarse ellos, sino influir para bien a los demás. Queridos hermanos, el pueblo de Israel con esta guerra que estamos viviendo, estamos atravesando por un momento difícil. Nosotros mismos decidimos qué hacer con este momento difícil, cómo reaccionar. Baruch Hashem, gran parte del pueblo de Israel, ha decidido ser como el café, fortalecerse y fortalecer a los demás con fe y hacer de esta dificultad un pueblo fuerte, sólido, unido y de jeser. No dejemos que el enemigo nos debilite. Vamos a unirnos, a contagiarnos de alegría y de fe, a ayudarnos los unos a los otros y a elevarnos como Yehudim, increíbles y maravillosos que somos. Al final del camino, somos la luz de las naciones. Demostrémoslo.